TANTAS COSAS QUE TEMPÉ, SE ME LIDO DE ACÁ AH, SI VE, SI VE QUE SE LO DIJE, POR A TORADITA LE DIJE, VAMOS A COMPRAR LAS COSAS ESENCIALES HARINA, SAL, AZÚCAR, AH, LISTE NADA YA, 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 LISTO QUE TANTO, MAÑANA SERÁ OTRO DEL AHÍ VAMOS TENEMOS LA EXCUSA PERFECTA PARA IR A CENAR ESTA NOCHE MENÍA, MONITA YO CREO QUE VAMOS A TENER QUE DARLO PARA MAÑANA, SI? SI, PORQUE YO VOY ME QUIERO EN MI CASA PERO Y POR QUÉ IR, SE RAMÓ MIREN, ESCÚCHENLA BIEN YO NO TENGO MÁS ROPA ACÁ, ENTENDE ALMÁS, YO NO IGO MÁS A LA CASA DE MI MADERINA YO NECESITO QUE SE VA A DARLE UNA VOLTICA A HABLAR CON ELLA BUENO, PERO SEGURAMENTE YA SU MAMÁ LE AVISÓ QUE USTED ESTÁ BIEN Y BUENO, Y TUDO LISTO SI, SI, CLARO ESTÁ AH, PUES, PERO, IGUALMENTE YO VENÍA A DARLE UNA VOLTICA POR ALLEN A DONDE DÍA ME CASI Y COSTEME DE NARIMA A LA CASA DE MI FAMILIA ESTÁ BIENOS VEMOS POCO A POCO, NO? SI PERO BUENO, ENTONCES AL MENOS USTED ME ACOMPAÑA A COMPRAR LA SAL Y EL AZÚCAR PORQUE ENTONCES YO TENGO QUE ENDULZAR ESE CAFÉ QUE TENGO, QUE ME VOY A TOMAR AHÍ TODO CON ESTA SOLEDAD TAN GRANDE EN ESTA CASA Y ENTONCES YO SONIDA ACÁ Y USTED QUE SE VA Y ME ABANDONAS SI, 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 SI QUE MANIPULADORA, QUE MANIPULADORA MUJER SI VA, QUE YA ME ACOMPAÑA Y ME VOY A TRAER ACÁ SI, LA VUELA A TRAER ACÁ NO ES SI, SI ME VA A TRAER ACÁ SI